Ahora en POP 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos Peter Gabriel, acuariano Otro acuariano, muchos acuarianos en el mundo de la música Con una luna en mundo emocional regido por la luna en el signo de Capricornio La luna es lo que más cerca tenemos, lo que más nos condiciona Las lunas, los signos de nuestras lunas van a hablar mucho de nuestro niño interno Y Peter Gabriel, este acuariano con una luna en el signo de Capricornio Ha sido un gran trabajador Las lunas en Capricornio necesitan para sentirse bien Ser eficientes, laburadores, concretadores Y el tercer factor importante en una carta natal Es el destino que va a estar marcado por la hora del nacimiento Por el ascendente Que en el caso de Peter Gabriel es ascendente en Leo Todo lo que tenga que ver con lo leonino siempre es Discriminarse del entorno Confiar en el propio corazón Salir a mostrarse Por lo cual, gran creatividad en la carta natal de Peter Gabriel Acuariano con ascendente en Leo Y mucha capacidad de trabajo Y de bancársela solito Y salir adelante por el mismo Con esa luna en Capricornio Y vos también podés tener tu carta natal express También tenemos la carta de Martín Martín Robert Que nació el 11 de septiembre de 1992 A las 5 de la mañana Bueno, septiembre, virginiano También tenés la luna en Pisces Y un aprendizaje y un ascendente leonino Los virginianos en general Son personas como muy metódicas Muy observadoras Tienen gran capacidad para darse cuenta Qué le hace falta a cada persona Pero también a veces se pueden poner Como muy vuelteros o muy críticos Quizás este sea un tema para vos Martín Y también siendo luna en Pisces Has nacido en una madrugada En donde había luna llena Por lo cual siempre tenés como esta capacidad De iluminar la noche De entenderte Y con la luna en Pisces capaz Esta capacidad de entender más Tiene que ver más con lo sensible y lo intuitivo Y tu aprendizaje o tu destino Con ascendente en Leo Tiene que ver con animarte A discriminarte de tu familia A poder desarrollar tu nombre Más allá del apellido Me parece que no tenés que hacer Lo que espera tu familia Y tus allegados Sino confiar en lo que te dicta tu corazón Escribimos a CartaAstral ArrobaMinuto1.com Y escuchá lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones Que más te gustan Acá En POP115 La vida Es una fiesta